¡Gracias! ¡En el cuarto, Alvaro Cabón! ¡Y al quinto, Alejandro Gutiérrez! ¡Con el quinto de la piel, Julio Mesa! ¡Número seis, Julio Mesa! ¡Número siete, Emilio Mesa! ¡Número siete, Emilio Mesa! ¡NúmeroÚ un chico! ¡Número cico para centros! ¡Número cuatro, Emilio Mesa! ¡Número cuatro, Emilio Mesa! ¡Número jaérno un chico! ¡Julio Batista! ¡Julio Madre, Fernando Oriente! ¡Julio Madre, Fernando! ¡Julio Madre, Fernando Oriente! ¡Julio Adoles! ¡Julio Madre, Fernando Oriente! ¡Julio Madre, Fernando! ¡Julio Madre, lavoro! y a ver Cumbi y a un campeonato y a un campeonato y a un campeonato y a un campeonato Samiri Alonso con el segundo y el quince Cristian Navendé y también el quince otro debutante Cristian Navendé Álvaro Álvaro 9-9 Fernando Fá y con el veintiuno Santi Solari bueno pues ya están todos los jugadores presentados es imposible imposible por supuesto nos recordará al míster que es el grandísimo Amancio Amaro entrenador del Real Madrid leyendas en el día de hoy también ayudado en el banquillo por García Duvortes y por Castro decía que la presentación ahora va a haber foto de familia esto es lo más importante esa pancarta que está en medio de los dos equipos y también del cuarteto arbitral corazón classic match fútbol por la infancia pero qué momentos y qué recuerdos Jesús Morales de cuando iban a salir los jugadores del Arsenal y por supuesto del Real Madrid es como lo decíamos antes en la previa es como montar un gran álbum de cromos de diversas épocas es el sueño de todo futbolero qué pasaría si jugaran juntos Butragueño con Raúl en fin jugadores que no coincidieron en las mismas generaciones es una pasada es toda la historia del Madrid Morales contra casi todos me he enfrentado en distintos equipos y en distintas historias y era bueno pues tenerlos hoy aquí y verlos o haberlos entrenado alguna vez estuve dos años yo de entrenador de veteranos y entrenarlos a todos y la gente decía Emilia Mavisca y Reverita que todo lo que se hace por poder ayudar que siempre tiene que haber un jugador de fútbol y luego ha dicho y siempre del Real Madrid apoyando todas estas cosas son nueve ediciones ya es un corazón clásico que sirve ya se convierte en una tradición en las buenas tradiciones hay que mantenerlas para cerrar la temporada mira ahí está Ronnie Ronnie ha preferido quedarse en el banquillo vamos con los once vamos con los once titulares primero en el Real Madrid ya se duve y en portería Roberto Carlos Pavón Fernando Sanz Armelo a línea de defensa con Xavi Alonso y con Guti en el centro a un lado clarencedor al otro Luis Figo de enganche Julio Batista en punta de ataque Raúl González un maludo equipazo sal incluso luego se moverá un 4-2-3-1 que se podría mover pero la verdad es que da gusto mucha libertad y sobre todo van a tener talento y calidad mucha calidad y van a tener mucho el balón Guti Xavi Alonso Figo y ha repetido números y ha repetido números las Anelka y también Robert Pires ha sido claudidísimo Anelka está en la historia del Madrid con letras mayúsculas porque fue protagonista en la octava sin duda bueno pues ahí está Roberto Carlos que hoy cambia el micro de Real Madrid Televisión por lo suyo en definitiva y queremos no ser muy duros con él y con el espantano con Álvaro hoy ha habido el torneo de peñas que se hace es el sexto torneo que hacen el departamento de peñas donde se juntan todas las peñas que quieren tener su equipo representado llevan dos días y hoy les han entregado ya los trofeos y están aquí casi todos los familiares y toda la gente que ha querido acompañar a los chavales y están hoy metidos en el campo es un día para que ellos también disfruten Sí señor Morales normalmente vas tú a ver a todas las peñas del Real Madrid hoy casi casi que te vienen a ver a ti Sí, sí yo me he metido en dos viajes he estado en Gijón en La Bona de Gijón en la arena y luego me he tenido que ir a a ver a nuestro amigo Gato a la peña Miguel Ángel Aurense que nos envía un saludo grande Bueno pues arranca el partido de leyendas arranca la novena edición del corazón Classic Match mueve el Real Madrid mueve Luis Figo vaya golazo de falta el año pasado en el 4-0 a la Roma metió metió él uno Morientes dos y con otro me acuerdo es normal que nos conocemos bien a los futbolistas porque hay dorsales repetidos está viendo la experiencia ahí va Guti para Xavi Alonso vaya dos catorces en el centro del campo Guti y Xavi Alonso un poquito de talento juega el espartano juega Arbeloa para Figo estaba adorando Arbeloa viene Figo otra vez para Álvaro Álvaro que la puede poner la pone Arbeloa arriba Simán ya vemos de todas maneras como Luis Figo se encuentra bien siempre encarando y Arbeloa como no se encuentra que ya presiona ojo eh que presiona Madrid por eso por eso ahí está Figo Figo estamos viendo hoy que ya en dos acciones ha encarado y luego ha frenado y ha dejado a dos jugadores del Arsenal sentados eso nos decía el propio Roberto Carlos que uno de los jugadores más difíciles a los que se había enfrentado era Luis Figo y que después mira tuve la suerte tuve la suerte de que después jugó conmigo siempre dice agradezco al presidente que lo fichara porque así ya dejé de su ya solo lo sufría en los entrenamientos eso es y bueno hablando de rivalidad tenemos a Emanuel Petit hoy aquí durante algún tiempo jugador del Barcelona ahí está tocando el balón José María Gutiérrez tocando en el centro del campo para Xavi Alonso que abre hacia la derecha va a recibir Raúl Raúl tocando para Figo Figo con Raúl otra vez los 2-7 se asocian atrás el balón para Xavi Alonso recordaba en Real Madrid Televisión que la última vez que vino fue especial pero vino de enemigo de rival ¡Ojo! ¡Huy de centro! ¡Qué centrito que ha puesto Roberto Schorrer! No están mal los laterales no es porque sean compañeros nuestros en la tele pero Arbeloa están subiendo bien Arbeloa y Roberto el Madrid de primera por lo menos está teniendo el balón de jugar en casa les estamos presionando bien tanto Arbeloa como Roberto buen centro ha salido muchas de Raúl pero sí es verdad que luego llega Batista Sedor Sedor el balón que lo toca Xavi Alonso para Clarence Clarence que la pone arriba está defendiendo como puede el Arsenal a ver si pesca una para intentar salir complicado porque Figo está metidísimo en el partido y vuelve a robar Figo dejada para Sedor no hay fuera de juego no hay fuera de juego por mucho que levante la mano ahí está Sedor 1-2 sienta al rival sentaba ahí a Lauren el balón para Roberto Roberto de centro madre mía remata Guti arriba Roberto Carlos por supuesto de extremo y ya le hemos dicho que suba mucho que aunque le ordena Mancio que baje que esté permanentemente arriba muy bien el Madrid presionando llegando jugado Sidor ha hecho ahí una jugada que yo creo que se iba de él pero no tenía espacio ha tenido que otra vez para Roberto y esta vez no ha hecho un centro de rosca con empeine fuerte y claro le ha venido demasiado a Guti creo que ha sido el que ha rematado de cabeza yo creo que se la quería cuidar arranca Julio arranca Julio aparece con Raúl está poniendo el cuerpo me parece que era Campbell son Campbell que cuerpo tiene que yo creo que le ha dado ya detrás no me dirás que se ha roto que sí que sí míralo está viendo el cambio son Campbell pues es una pena un clásico central mítico de la selección inglesa y del Arsenal espera está parando también Julio Baptista porque se están dando cuenta de que Campbell el hombre va a intentar continuar por lo menos el córner aunque ya ha pedido el cambio ya sale a calentar el córner no aguanta mientras tanto Raúl Raúl que la pone arriba no ha conseguido llegar al remate de Baptista intenta salir Pires para el Arsenal mucha clase ahí ese señor Robert Pires igual igual aquí se le había dado bien estuvo cerca de venir y él también le había le dio estaba loco por la música al final no pudo ser pero lo ha hecho gran carrera en el Arsenal ahora Petit Petit que va a recuperar Cigo para el Real Madrid ahí está tocando Luis tocando hacia la izquierda va a haber dejado de lógica sí sí el pobre son Campbell ya no podemos no esto es el calentar muchas veces a lo mejor no has entrenado en estos días el viaje todo y de repente te metes aquí y encima Batista que y claro tú quieres ir al ritmo de Batista y tú no llevas fíjate que no creo que es muscular que se está quejando de la rodilla por eso está fastidiado yo creo que si fuera si fuera algo muscular pero está fastidiado porque algo le ha pasado en la rodilla a alguno de son Campbell central eh central buenísimo espectacular bueno pues va va a salir Sigan francés muchos franceses en el Arsenal claro de la era Wenger de la primera y de la intermedia también de hecho algunos de estos son de la mejor época de Wenger cuando una temporada acabaron invictos ganaron la premia invictos entre otros con Pires Petit y compañero pues ahí está Sigan que se incorpora al partido vamos a ver si se pone yo creo que se va a poner el central sí sí ocupa el mismo la derecha y estas son imágenes de la camiseta de Álvaro Arbeloa de Álvaro Arbeloa la cámara pues sí que estamos más dentro que nunca hoy tenemos a dos infiltrados tenemos a dos agentes dobles Arbeloa y Roberto bueno no digamos quiénes son no les señalemos bueno vamos a intercambiar y era la imagen de cómo Álvaro también se acercaba al bueno de son Campbell para interesarse de lo que le estaba pasando Petit Petit juega arriba con Nicolás Anelka que no consigue controlar va a despejar Fernando Sánchez el balón que le intentaba bajar ahí la pelea estaba intentando recuperar el balón a muerte pero pelota para Bautista lo que digo es un escándalo y Guti y Guti a la primera qué toquecito ya lo sabía Sedor para Roberto Roberto qué buena por favor qué gol qué golazo espectacular gol de Raúl vaya jugada que ha hecho el Madrid cómo ha sacado la pelota Figo balón para Bautista toquecito de calidad Guti Sedor Fabra Roberto qué rosca de Roberto Carlos y qué remate de Raúl 1-0 viene de una jugada aquí de banda de Luz Figo con Batista Batista se la da y llega justito Guti que ya lo ve da ese toquecito y Sedor a Roberto Carlos y Roberto Carlos ya sabía dónde ponérsela dónde se la ha puesto a Raúl míralo a la primera y como Raúl sabe que está colocado Siman un poquito por delante en la clave bueno lo que ha pasado muchas veces estás cabalgada primero jugada muy bien tejida muy bien tejida por el Madrid vamos con Celia Celia con protagonista bueno estoy con el entrenador de este equipo y justo nos ha pillado aquí sentados en el banquillo el gol bueno Amancio es que vaya equipo tienes el gol el gol ha sido una maravilla es un golazo un golazo de Raúl espectacular bueno es que tienes un equipo este año espectacular todos los años todos los años los ex jugadores del Real Madrid responden a a la necesidad de la fundación del Real Madrid un año más para ayuda de los niños más necesitados eso es lo más importante hoy sin lugar a dudas hay una de las cosas que me llama mucho la atención es las sorpresas que se tienen que llevar todos los equipos que vienen con la mayoría con el espectáculo que da ver un campo lleno para ver a jugadores que muchos de ellos hace 10 años que han dejado de jugar por eso vienen muchos niños también vienen muchos niños porque sus papás y sus abuelos les han hablado de ellos y quieren verlo de cerca como tú a tu nieto ¿no? como mis nietos que hoy están 7 en la grada viendo el partido bueno ¿cómo vas a hacer los cambios? ¿lo tienes pensado? sí vamos a tratar de hacerlos en el descanso pero para esto tengo que hablar con mi segundo que es el que maneja mejor vale no contamos nada ¿no? para no desvelar no en el segundo tiempo vamos a dejarle que juegue que están haciendo muy bien el tema pues vamos a dejarnos un poquito y ya vendrán los cambios pues evidentemente encantado el míster avancio Amaro que además teníamos el honor el año pasado de contar con sus comentarios en otro partido de leyendas en el Liverpool y es un placer como se aprende también incluso estando justo al lado de comentarista así que hoy el míster que ya bueno no quiere dar pistas para la segunda parte 1-0 por cierto niños eso era un cambio de juego de Roberto Carlos y un control de Luis Figo que barbaridad intenta llegar al Arsenal no ha conseguido Boa Morton la jugada la jugada del gol como la ha tenido el Madrid y como la termina Roberto está todo bien pero el centro es impresionante no es por nada y él la ha visto y Raúl lo sabe son muchos centros muchos remates que han hecho estos dos jugadores ahí va Guti Guti que intentaba enlazar arriba con Martista ha cortado Nigel Winterburn el balón en el centro Parlu que abre hacia la derecha para Lauren Lauren que se incorpora todavía más largo para Nicolás Anelka encarando a Paco Pavón que le aguanta viene Anelka que está esperando que le doble a alguien vamos a ver Anelka si la puede poner primer recorte segundo recorte ahora si la pone con la diestra la pelota dentro del área Petit es el único que nos puede hacer daño en velocidad pero es que claro es que tenemos tres defensas que es espectacular Arbeloa Fernando Sand y Pavón parece que no se han retirado y lo digo de verdad ahí viene Álvaro al otro lado si señor para Adiós ha intentado se creció se creció no pasa nada eso es lo bueno minuto 10 en el Bernabéu en el partido de leyendas del Real Madrid contra las del Arsenal y tiempo de descanso en el Wissing Center Lobo acaba de llegar el descanso 42-32 gana el Real Madrid 10 arriba justo cuando se llega el descanso en este momento espectacular el equipo de Pablo Lasso en el segundo cuarto le ha endosado un 28-10 al Herbalife Gran Canaria es decir le ha ganado casi por 20 puntos de diferencia en el segundo cuarto con todas las dificultades que ha pasado en el primero se ha venido arriba el Real Madrid las ha superado y ahora mismo al descanso gana por 42-32 al Herbalife Gran Canaria en el primer partido del periodo por el título de las semifinales paredes siempre con Raúl espectacular Raúl metiéndose entre líneas y siempre haciendo paredes con cualquiera y en este Sidor tiene esos 10 metros que es increíble la potencia que sigue teniendo lo que pasa es que intenta llevarse a las puedas si lo hace de interior yo creo que le hubiera salido más fácil va Roberto Roberto está todo el día ahí arriba bien sencillo para Clarence Sedor Sedor que mete hacia la derecha para el control de Luis Figo toma esa pelota y más hacia la derecha está esperando Raúl vamos a ver si la puede poner bien que viene de Álvaro Álvaro pase de la muerte atrás pero está ya colocada la defensa de Narza que intenta salir Cristina con más protagonistas si David estamos ahora con Campbell quien tenía que salir del terreno de juego en el minuto 4 porque estaba lesionado lo primero de todo es saber cómo está Dice que ha tenido un pequeño estiramiento que se ha hecho daño justo en la pierna izquierda en el uno contra uno y que bueno como veis ahora mismo tiene toda esta parte de la pierna y está con nosotros en el banquillo no ha sido un comienzo fácil para ti pero como estás viendo el partido ahora que justo hace unos minutos el Real Madrid se acaba de adelantar no era un easy beginning for you but how are you seeing the match now that Real Madrid has just scored and what a goal yeah it was a great goal from the position if I was there I would have stopped it it's a shame but good goal by Rahul but it's a shame I wish I was out there but still playing absolutely Dice que sí ha sido un grandísimo gol de Raúl que si él hubiera llegado a estar sobre el terreno de juego probablemente habría sido capaz de parar al 7 del Real Madrid y que es una pena que se esté perdiendo but the most important thing today pero lo más importante en el día de hoy is to help those who really need it ayudar a aquellos que más lo necesitan que son los niños and that's why you guys are here it for iso estáis vosotros aquí yeah I think you know two charities first one here and the Berna Bar so you know we clubs doing some fantastic things you know helping kids around Spain around Europe around the world England is the same also we're helping lots of kids in the local around the clubs and just helping everybody from football pitches to water to everything so this is what football clubs can do you know come together and it's all for charity so it's great perfect thank you so much dice que de eso trata también el fútbol de ayudar a aquellos que más lo necesitan que es una iniciativa fantástica por parte de los dos equipos en este caso la vivimos en Madrid pero también la viviremos dentro de unos meses en Inglaterra y él por supuesto estará aquí nos quedamos pendientes de más protagonistas aquí en el banquillo del Arsenal pues muchas gracias Cristina thank you very much Cristina del mismo Oxford nuestra compañera y enorme Campbell oye que si estoy yo a lo mejor seguro vamos ya pues no me lo cambia sí señor aquí por suerte bueno ha notado una ligera molestia y tampoco es cuestión de arriesgar aquí de romperse Boa Morte ataca el Arsenal lo hemos visto un par de ocasiones del Real Madrid jugando para Pires viene Robert Pires para Boa Morte dentro del área lo ha medido muy bien Paco Pagón sí señor le han tenido que avisar no se había dado cuenta a lo mejor marca diferente calidad Pires todavía si le dejas pensar hemos visto una de Guti que yo lo que no he entendido sí le entiendo sabiendo que Guti no es el goleador que siempre hubo un año con Vicente pero quería dejársela a Batista y yo creo que tenía que haber sido ahí egoísta y haber intentado hacer el gol y luego otro pase perfecto Roberto que lanza el corner y que si no llega llegar no ha llegado en este caso Batista estaba Raúl Roberto Carlos sigue ahí Roberto de nuevo amaga delante de Lauren Roberto para Raúl Raúl con Julio Batista está intentando entrar a Madrid a través de paredes otra vez para Roberto Carlos que toca atrás Guti Guti Raúl deja pasar viene Batista en tres cuartos el rechace le cae a Guti es Figo el que aparece por el centro cuidado se ha tirado madre mía Vintertruz se ha tirado el suelo con todo para recuperar Petit Petit arriba cuidado que salen 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 bueno es falta falta de Roberto pide tarjeta pues yo creo que sí hombre buenos amigos no pasan a rodar bien pues al final ha rodado bien al final me queda ahí está Guti Roberto se está atando a mandar platanitos centritos de demanda y caramelitos yo no digo nada pero el mejor por ahora él sí sí la calidad es que tiene la calidad hay que Roberto ahí viene Figo cómo se ha marchado Figo un poquito larga esa devolución de Raúl González el autor del gol de momento 1-0 para las leyendas del Real Madrid ahí está Nicolás Anelca dejando hacia la derecha buen futbolista para Lauren Lauren que aguanta como se nota cuando tienes a Arbeloa Xavi y Sidor Guti que todavía son jóvenes y aprietan cómo les cuesta a ellos sacar el balón ya te digo es que hay debutantes hoy sí sí por eso te digo Arbeloa Alonso Batista muy poco retirados es una marcha más Pavón Pavón tocando atrás para Fernando ganamos con Xavi Alonso toca Batista Batista para Guti que arranca Guti encuentra Raúl ya está el 7 con la cabeza levantada buscando compañero intentado volver aparece Siman balón para Lars en el que toca ya para Robert Pires sale de la primera posición de Pires como se ha marchado con qué calidad Pires se marcha por potencia ya tiene que aguantar pero viene en Madrid reemplegado por lo menos cuatro se quedan cinco arriba y cinco abajo está bien de nuevo Pires Pires que juega en cortito atrás para Emmanuel Petit Petit tocando ahí es Anders Lindbergh sueco de ascendencia húngara el futbolista del Arsenal atrás Petit Petit para Nigel Vinterbohn que se resbala pero se rehace de nuevo otra vez el apoyo de Limpah ellos intentan respirar un poquito mantienen la posesión para respirar el Madrid le mete una marcha más y ellos intentan parar con estas posesiones Hargat los jugadores del Arsenal que recordemos son menos en el banquillo tienen menos recambios y uno menos porque sale su lado y encima sale su lado a Campbell claro su lado a Campbell sí tocando ahora por la derecha viene Lauren estamos en el 16 de la primera parte parece que se toma un respiro el partido Petit Petit con Pires Pires ya está conduciendo la pelota con esa elegancia que pase cuidado es Boamorte dentro del área está en el que el segundo para Boamorte golazo golazo del Arsenal el pase de Pires que encontró el hueco Boamorte no perdonó en el mano a mano empata en las dos lletas del Arsenal muy buena penetración de Boamorte pero ojo al pase de Pires que se está marcando un partidazo Pires el mejor del Arsenal le dejan pensar le han dejado Roberto Carlos estaba arriba la línea estaba bien tirada y luego es que encima es rapidísimo está rapidísimo como ha definido mira que sale con él sale con él y luego intenta cerrar pero claro es que estaba ya pegado al portero y se la pica muy bien al palo ahí golazo golazo en Arsenal bueno la cara que ha puesto Durek es que a nadie le gusta encajar un gol aunque sea un partido amistoso y es un golazo buscando la espalda Pires y Boamorte con potencia velocidad y calidad no olvidemos que Durek que en varios años en el Real Madrid ganó una Copa Europa con el Liverpool rival del Arsenal que si le meto un gol el Arsenal no le gusta Durek tampoco no es lo mismo que si fuera el Manchester United pero bueno hay rivalidad el Liverpool Arsenal también claro bueno pues ahí va Figo ha empatado del Arsenal intentaba poner ahí el balón rechazo para Arbeloa otra de Figo la rosquita de Figo despeja la defensa del Arsenal qué centros qué facilidad tiene para sacar un buen centro tanto Roberto Carlos como Luis Figo mira la presión ahora de Arbeloa Arbeloa y su triatlón ahí está presionando a la salida del Arsenal que se la lleva que se la lleva va a salir Boamorte aparece Xavi Alonso Alonso para Figo Figo cuidado que se la puede intentar hacer está muy cerrado saca el centro con la zurda despeja la defensa del Arsenal creo que el Arsenal al principio estaba un poco aturdido pero ahora está mejor sí ahora saca el balón un poquito ya mejor jugado míralo todo alrededor de Pires competir de lugar teniente lo que se ha dado cuenta también es que si ellos tienen el balón y nos presionan también nos cuesta a nosotros y viceversa Roberto Carlos haciendo cobertura es puro show Roberto juega Xavi Alonso viene el tolo Sarra Xavi en el regreso con la camiseta del Real Madrid al Bernabéu lo hizo como decíamos antes con el baile de Gunez jugando y poniéndolo muy difícil el partido aquel con Clorroba sí señor ahí viene Seder se los pone izquierda dejando para Gutiérrez Gutiérrez con Baptista caído para Gunez en una baldosita cuántas veces ha roto al defensa para después definir ante Siman y poner el 2 a 1 golazo de Guti qué poco necesita para hacer magia le das una varita un sombrero y un balón de fútbol y se pone a hacer magia en qué poquito espacio de terreno ha creado hay un rechace que sí le favorece pero el otro no vamos a ver cómo luego le tira la segunda jugada le tira un caño en esta cómo se mete ya viene de atrás vamos a verlo aquí ahí empieza la primera pared bueno podemos decir que es una pared cañito madre mía terrible mira qué bonito se ve con la cámara sí señor esta debe ser la de no sé si es la de Álvaro sí parece la de Álvaro bueno bueno esta es la que digo que sale de suerte pero luego la siguiente cañito esta es de genio lo que es genio del fútbol qué suerte a Guti no le sale nada de suerte a Guti hasta los rebotes los hace con arte no el segundo no el primero que hace con la pared que es la que coge no la otra no le tira el caño vamos vaya calidad por cierto y queremos cuidado ojo cuidado espérate ahora lo comentamos ahí viene bicicleta bicicleta de julio julio fuera bernabéu lleno sí un año más bernabéu lleno en esta novena edición del corazón classic match magnífica la afición una vez más atendiendo la llamada de la fundación es importantísima la labor de esta fundación este partido es una de las entre comillas de las joyas de ese trabajo y la verdad y la verdad es que la afición del Madrid chaco sí señor muchísimas gracias además a todos los que han venido y aún contribuyen y han participado mucha gente con los padres con los niños sobre todo yo creo que nos gustan más a los padres venían hoy que antes entrevistaban a gente y ellos venían diciéndome yo quiero ver a Mavisca yo quiero ver a Raúl yo quiero venir a Sidon a Guti a Pavón es que claro y todos los que están ahora mismo luego en el banquillo ver a Butagueño otra vez entrar en el área que se quede todo el mundo parado y muchos son de esos son padres viene Roberto Roberto por la izquierda Roberto con Lauren Roberto que se para Lauren Roberto atrás deja pasar Sedor Sedor dentro del área no se ha animado a tirar qué pena quería hacerla combinar mejor pero bueno se la lleva al arsenal qué bien ha aguantado Anelka contra contra va a ser complicado pero ahora efectivamente el pase como antes lo ha buscado Pires ahora tiene que ser más cercano hay que acercarse más al área para hacerle daño al espacio más complicado mejor al pie pero bueno la verdad que Pires está soltando mucho con Anelka como a muerte viene Roberto Carlos dejando en cortito para el autor del segundo Gutiérrez Guti con Sedor Sedor para Batista Guti Sedor en el círculo central tocando con calidad ahí viene Figo se la ha quitado Apsom el balón que lo recupera Boa Morte va a ganar se la viene Pires cuidado a este no hay que dejarle ni un metro que fíjate lo que nos ha hecho antes también cuidado ese balón que venía limpar por la izquierda obliga a la carrerita de Boa Morte viene Luis Luis Boa Morte va a poner el centro dentro del área saca la defensa del Real Madrid en este caso Sabia Alonso echando una mano balón hacia la derecha es Raúl hay desbarca hacia el otro lado rectifica Figo Figo para Raúl Raúl atrás con Sedor Sedor si se ha dejado un poquito la banda para cambiarse con Figo con Batista y poder entrar más por medio es tremendo cada vez que David va nominando los jugadores Sidor a Raúl ahora a Figo a Guti es tremendo vaya colección ¿cuántas copas de Europa puede haber? sí señor voy a sacar la cuenta es una colección de copas de Europa increíble la que tiene Madrid ahí está jugando Guti va a recuperar Xavi Alonso Xavi con la zurda largo 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 igual hace unos años Figo la ha conseguido llegar bueno ha visto que iba un poco lejos y ha dicho mira vamos a presionar a la siguiente jugada nos contaba Ronnie ahí están nuestras cámaras personalizadas era Álvaro Arbelo al que se acercaba para felicitar en el golazo de Gutiérrez cuidado que viene Boa Morte Boa Morte en cara Arbelo va Boa Morte hacia un lado hacia el otro vamos a ver dentro del área uy qué pasa se ha buscado para Mirka ahora les podemos hacer se quedan 3 o 4 arriba y ahora hay que pillarles ahí es la ola ahora mismo este señor este señor por ejemplo me sale que tiene 3 el que tiene la pelota Roberto Raúl otras 3 no eran 6 la de Roberto bueno Roberto 6 con la de Real Madrid correcto 3 en el campo 3 de Raúl Siddor 2 más otras 2 fuera por ahí Naya y Milan Alonso tiene 1 con el Madrid ojo cuidado que viene el pelo a 2 fíjate el Madrid que insiste viene Figo 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 con la 1 y lo va a dejar atrás Petit que llega con Guti recupera el Arsenal e intenta salir estamos en el 24 recupera el segundo para el Real Madrid juega Baptista Baptista jugando con Xavi Alonso Siddor cuidado en la frontal Siddor con Guti Guti que aguanta deja en la izquierda viene Figo Figo la puede poner se la prepara para la diestra mete la rosca arriba no no llegó no llegó Raúl el cuerpo el cuerpo de todas maneras se iba pasado y ya el defensor lo justito una me sale yo voy contando Copa de Europa y me salen unas cuantas Dudek tiene una con el Liverpool y bueno en el rival está lo hemos dicho Anelka una con la camiseta el Real Madrid con dos goles al Bayern en las semifinales antológico decisivo bueno pues ahí está jugando el Arsenal balón largo arriba buscando a la referencia que siempre es Nicolás Anelka aunque después siempre viene el apoyo también de Boa Morte de Robert Pires controla Roberto Roberto Carlos buscaba el desmarque de Raúl sin problemas para Siman Alonso había dicho una con el Madrid y tiene una con el libro la famosa de la remontada en Estambul sí sí tiene dos Madrid y Liverpool bueno Estambul que volverá a ser dentro de dos años dentro de dos cuando viene Metropolitano fíjate perdón iba a decir vamos a Metropolitano bueno ojalá ojalá es la costumbre ahora ahí fuera de juego fuera de juego de Nicolás Anelka el año que viene es el Metropolitano y el siguiente Estambul Estambul bueno pelearemos eso seguro volveremos a pelear como siempre esto es el Real Madrid lo que está claro es que lo que hará el Madrid es pelear por la décimo cuarta la verdad es que la gana o no el único que puede parar por la décimo cuarta es el Real Madrid bueno ahí está el 17 en este caso que es Arbeloa dejando para Figo Figo que cambia el ritmo Figo que arranca le persigue Pires Figo tocando para Raúl Raúl que mueve Raúl con la zurda pero toma para Zedorf para Zedorf para Zedorf Zedorf dejando con Guti Guti con Zedorf Zedorf que mueve toca Raúl Raúl para Alonso ahí no hay nadie en este caso no hay nadie pide incluso disculpa al artista no sé si le marcaría el desmarque en el caso este se pierde por línea lateral minuto 26 partido que va tomándose descanso dentro del propio partido a ratos hay que respirar obviamente normal lógico normal de todas maneras Madrid cuando presiona arriba roba fácil y luego no hemos vuelto a tener tantas ocasiones o tantas llegadas como el inicio y sí que ellos nos han hecho solo una llegada no nos han tenido más Pires ha tenido una arrancada pero poco más y luego ese pase que sigue a la espalda y nos han hecho ahí el empate bueno cuídalo falta falta sobre sale Alonso falta de mal al petit Madrid Madrid ahora en la grada del Bernabéu la gente se lo está pasando en grande ahora más luego se ha quedado una tarde ideal no de mucho sol pues fíjate perfecto con la que con la que hemos tenido los últimos días y justo hoy que buena tarde se ha quedado viene Arbeloa Arbeloa para Figo digo que Minkara tiene delante a Winterwood se va por la derecha medio del centro Siman se va siempre es que no sabías por donde iba por la derecha por la izquierda era increíble bueno y es pregúntaselo hoy lo está sufriendo Winterwood otro histórico ojo ojo que otro jugador con problemas porque además quedan pocos en el banco es que es Apson me parece el que está el otro central ¿no? es más joven está con algún problema como vemos se ha ido al suelo directo aprovechan la pausa los jugadores creo que Roberto ha sido el primero en llegar al agua también los del Arsenal si fuera por kilómetros te digo que Roberto se ha ido aprovechamos el parón del Bernabéu para irnos al Wisin Center semifinales Real Madrid Gran Canaria Lobo empezando el tercer cuarto y coge mayor diferencia el Real Madrid que se va al 49-32 17 puntos arriba el conjunto madridista en este primer partido del playoff por el título en la semifinal enorme el Real Madrid en el segundo cuarto y también en este inicio de tercer cuarto grande los del Aso victoria de momento bastante solvente 49-32 me da a mí que se le va a hacer un poco largo el partido hay algunos jugadores del Arsenal que por el partido se va a estirar demasiado porque tienen ya pocas opciones encima si lo peor de todo eso es que bueno si tienes muchos más jugadores pues quedan dos cambios le quedan ahora mismo perdona Morales tres cambios y no es el portero ahora mismo quedan tres cambios y no es el portero le voy a leer a 10 nada más y más portero en español Almunia alguno que pensaba jugar bueno pues venga juego 40 minutos todo el partido ahí está la imagen desde el techo de Álvaro Arbeloa buscando el compañero en el saque de banda a ver si se produce el cambio sale Ebué sale Ebué han cambiado de opinión porque iba a salir Grimandi pero finalmente es Ebué el que el que hizo sobre todo su carrera de lateral era lateral derecho pues hoy me da que va a jugar el central el central tiene pinta porque sigue Lauren como lateral como lateral derecho la pelota para Siman devolvió el balón el Real Madrid David Siman mítico también muchos años el portero de Inglaterra muchísimos y encajó un gol que le dio una el gol de Najin que le dio la recopa al Zaragoza sí señor a él no le hubiera gustado una gran carrera y además era indiscutible el portero de Inglaterra ahí no le encontrábamos bueno nos eliminó Siman ¿no? sí sí fue el portero de Inglaterra que nos eliminó por penaltis es que ha sido el portero de Inglaterra muchos años David Siman ahí ahora vamos a ver Batista 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 que se marcha con potencia como se ha quitado el rival de encima que bueno para la carrera de Roberto tiene que esperar Roberto juega atrás llega Raúl Raúl la va a poner Batista a la espera sigan que ha despejado el rechates para Sedorf Sedorf que aguanta primero se quita uno después se enlaza con Figo Figo va a buscar el hueco para el disparo recorte de Figo Figo está sobrado que barbaridad Figo está para ficharlo sí sí vamos juega Roberto Roberto Carlos con Guti Guti para Sedorf desaparece sale un poquito larga protege en este caso Ebué ahí falta ahora de Guti yo creo que ha tenido una línea siempre en los partidos ya de Clásic Match Luis Hugo siempre espectacular yo no lo he notado es de los pocos que muchas veces viendo en los en los partidos que hay que uno pierde un poquito de fuelle de velocidad y Luis en su línea increíble siempre cogiendo el balón encarando luego centrando tres o cuatro veces fenomenal Luis cómo se mantiene va a jugar David Seaman pelota arriba ha recuperado el Real Madrid viene Guti Guti para Sedorf para Sao y Alonso Alonso mete por el centro Baptista Baptista con Sedorf Sedorf otra vez para Julio viene el 8 intentó ahí una roulette falta bueno bueno peligrosísimo ¿quién? a ver a ver ¿habrá disputas? ¿tú qué crees? yo creo que no mira la mira a Roberto le está diciendo Luis venga te dejo no sé yo nos decía no no perdón es que estaba claro con el otro Arbeloa Arbeloa llama a Roberto sí sí esta es la cámara de Arbeloa mira daros una nota estadística habláis de Figo es que es el máximo ganador en los Clásic Match ha marcado con él ha marcado 4 pues sí sí y Baguti también al final quién va a ser Roberto vamos a verlo vamos a verlo con la cámara vaya con el esta es Arbeloa enfocando a Roberto Carlos Arbeloa además maestro de ceremonia empieza a animar para que aplauda al público vamos Roberto cuidado que es de estrategia aniversario de la bomba inteligente de Roberto Carlos tal día como hoy pero ahora la pega la pega la pega la pega Anelka y Pavón Anelka y Pavón Anelka que llega se mete dentro del área va Nicolás Nicolás con Pavón bien también Paco sí sí Celia Ramírez con protagonista un amigo también como protagonista y compañero también con Kike Velasco ¿qué tal? muy bien buenas tardes esto de amistoso yo no lo veo bueno siempre que hay un partido de este estilo de este tipo se olvida un poquito para lo que es dentro del campo y la competición pues sigue sigue viva los que han sido jugadores profesionales pues eso nunca se pierde además estamos hablando de una plantilla en este corazón classic match muy joven porque poquito más de 40 de media eso es muy poca edad para ser leyendas sí es verdad pero bueno cada vez es más exigente los rivales y hay que estar preparados así que bueno también se significa que de cara al espectador sea lo más bonito posible el motivo lo sabemos todos por el que es por la educación infantil por los niños por la infancia y para nosotros pues yo creo que es especial poder estar aquí con un Bernabéu lleno en mi caso particular un premio poder estar con jugadores que han sido ídolos antes durante y después de mi carrera así que disfrutarlo al máximo te ha dicho el míster si vas a jugar un poquito cuánto qué bueno la intención es que juguemos todos un poquito ya veremos cuánto pero ya digo lo importante es estar aquí y el poco tiempo que podamos estar en el campo por disfrutarlo al máximo muchas gracias a ti a ti hasta luego y que lo que va a hacer y que lo que va a hacer el técnico a la derecha viene Arbeloa 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 la va a poner mete la rosca Álvaro se la quitó de Raúl se la ha quitado Lauren estaba preparadito Raúl vaya servicio de la derecha de Arbeloa balón en saque de banda va Roberto estaba relamiendo Raúl señor juega Roberto Carlos atrás pelota para Sedor Sedor que la va a pegar la megan que disparo el bombo ha bajado ese balón Simán mirando y aplaudiendo y aplaudiendo si llegan atrás se temen los peores tuvo a punto habría sido un golazo qué fácil ahí de todas maneras de un saque de banda cómo la sacan cómo tiene el movimiento de Raúl Raúl se va se abre y entonces deja ese espacio para que Roberto de primera se la dé a Sedor y luego Sedor cómo la pega como Roberto de tres dedos y le ha salido para arriba pelota para el Arsenal fuera de juego de todas maneras llegaba Dudek está jugando bien fuera de ahí ha pitado falta ha pitado falta anterior falta sobre Pires fuera de juego pero metía a Ávila señaló la acción anterior la falta sobre Robert Pires el mejor de ellos sin duda ahí la vemos la falta en vivo y en directo no es que la vemos que se la acabamos de hacer o sea la hemos hecho nosotros la hemos hecho nosotros bueno bueno balón para Sigan Sigan que abre hacia la derecha Laureen muy largo hay que tener precisión si ya en activo cuando estaba el jugador profesional había que tener precisión habrá muchísimo más veis a Roberto Carlos para Sedor Sedor para Roberto Roberto con Xavi Alonso Alonso para Sedor buena salida del Madrid es que cuando tienes jugadores da igual que te presionen se la das a Uti a Alonso a Sido es que te la van a dar en condiciones siempre y la van a sacar juega Sedor el balón la presión de Pires atrás viene Alonso Alonso con la azul vamos Roberto vamos Roberto cambio una banda y salimos Morales no ha querido no ha querido tirar para arriba se ha quedado Figo Figo tira la diagonal Figo Figo ha visto el esmarque de Arbel fuera de juego no le digan nada no está de acuerdo Alvaro claro yo creo que no era Alvaro bueno ya lo tenemos otra vez ven robando que buen pase cuidado fuera de juego pero vaya a pasar había metido Alvaro no sé yo hay que verla hay que ver la polémica bueno ya se lo faltaba muy bien Alvaro aquí también a ver pues no era para el juego yo creo que está y Vinterbur está ahí yo creo en línea la verdad es que Alveloa haciendo un partidazo también ahí está jugando Pires ahora que no nos oye partidazo de Alvaro ha mejorado bastante no se nota se nota su año en brama de televisión ahí va Pires Pires para Anelka Anelka tocando en corto ellos intentan bajar el ritmo siempre cuando tienen la pelota ahí va tranquilito es lógico Buamorte mira Pires bien perfecto al corte muy bien y ahora cuidado sale Guti Guti para Raúl a la primera no pero la coge a la segunda pisa y deja para Sedor Sedor jugando con Baptista aguanta Julio abre hacia la derecha para Figo vamos a entrar en los últimos seis minutos de la primera parte Luis Figo con Baptista Baptista que juega atrás para Xavi Alonso Alonso mete cuidado el desmarque de Raúl el rebate fuera no había fuera de juego rompió muy bien Raúl bien anticipó como rompió el juego Raúl y está siendo indetectable para los centrales pensé que podía llegar a controlar con el pie no sí sí me parece que tiene la idea clara de darle con el de cabeza e intentarla cambiar al otro lado porque sí hubiera llegado también pero no no calcula bien la la peina sin querer el balón para Siman hemos hecho daño dos veces así rompiendo el primer gol luego esta y otra de Guti que no hemos visto que que tenía opción de tirar arriba toca sale Alonso Alonso para Guti Guti con Figo que buena vamos ahí la tienes pula el disparo de Álvaro creo que ha disparado sí 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 ha disparado y la verdad es que está también al igual que Roberto por la izquierda Álvaro por la derecha un puñal un cuchillo en ataque ha pegado la ha pegado Burzá si levanta la cabeza es verdad que entraba entraba Batista solo o podía haber avanzado todavía incluso más y mira ahí viendo el remate en primera persona lo vemos en la cámara de Álvaro magnífico ese botoncito preguntaban algunos en redes sociales que ese botoncito una cámara de televisión vamos a decir nada pero tenía que haber cogido portería tenemos cuidado cuidado que viene Raúl Raúl intentaba enlazar con Guti intercepta la defensa del arsenal rechazo para nosotros vamos a ver la apertura hacia la derecha llega Figo mano la mano clara de Sigan mano oportunidad a balón parado Cristina Gullón protagonista sí Manuel Petit justo a mi izquierda vamos a ver qué tal estos minutos que ha disputado y cómo está viendo el partido solitario de hoy gracias por estar con nosotros y ¿cómo se siente hoy? ¿cómo se ve el juego donde estamos a punto de marcar otra vez? eso es todo que nos pensamos que el fútbol es muy difícil físico tenemos que mantener en forma pero creo que es un placer estar aquí hoy es un gran estadio contra jugadores y es difícil para nosotros hoy creo que Madrid controló la posición de la bola no tienen mucha ocasión para ganar pero tratamos de defender bien y tratamos de conseguir lo posible más de su pero ya no ya 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 es muy difícil jugar en el piso ahora puedo entender para él es todo un orgullo estar hoy en el césped de Santiago Bernabéu que está siendo una primera parte complicada que se nota que el Real Madrid tiene el control del balón que están dominando están creando muchas ocasiones y así se está reflejando en el marcador y bueno está disfrutando porque lo más importante en el día de hoy es ayudar a los demás y recaudar fondos para los más pequeños ¿cómo es que te sientas que te sientas frente a un jugador como Figo tenemos Arbeloa por primera vez aquí Xavi Alonso ¿cómo te sientas? me recuerda de los días cuando jugábamos contra los demás en la Champions League o incluso en el turno europeo o en la World Cup me recuerda de grandes recuerdos contra el Brasil o contra el Portugal en el año 2000 pero creo que es un gran privilegio de jugar contra ese tipo de jugadores hoy le hemos preguntado le hemos preguntado ahora que cómo es el estar de nuevo sobre el Tésped vestido de corto jugando con jugadores de la talla de Luis Figo Roberto Carlos tenemos hoy por primera vez a Xavi Alonso Arbeloa y dice que le está encantado que le trae muchos recuerdos de su época de futbolista y que desde luego lo está pasando en grande al igual que todos nosotros nos quedamos pendientes de muchos más protagonistas aquí en el banquillo del Arsenal gracias Cristina gracias a Manuel Petín que nos atendía amablemente a Real Madrid Televisión la primera parte está a punto de terminar entramos en los últimos dos minutos ahí va Roberto Roberto para Sedo Sedo para Roberto Carlos toca Xavi Alonso sale desde atrás Alonso para Gutiérrez el autor del segundo del Madrid Sigo llega a levantar ahí la cabeza llega a ver Arbeloa se quedaba solo Arbeloa Arbeloa para Figo Figo falta 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 de Vinterbund está volviendo generando muchos problemas a Vinterbund no le quiere dejar que controle que controle te encara y se va le hace falta y ya está y Clara parece que sí ¿no Morales? y Clara hay un empujoncito de Vinterbund bueno pues cuidado Figo va a colgar desde la derecha ahí está la rosca de Figo Sigan despejado el francés mejor de ellos eh sí salía por Campbell y la verdad que está está cumpliendo con Pires los dos mejores aparte físicamente se le ve se le ve bien se le ve bien entero la pelota en el correr para el Real Madrid ahí va Figo Figo que la pone va muy abierto cuidado intentaba llegar Sedorf recuperó Lauren cuidado Pires ahora intenta salir en el Arsenal con muchos efectivos o con más efectivos hay un jugador que es Sedorf se ha dado cuenta Pires se ha dado cuenta no pasa nada Sedorf se ha quedado atendido en el terreno de juego al intentar rematar se ha llevado el golpe no le ha caído encima el jugador sí me da a mí la sensación es ahí está con él Lebué atendiendo y también Lauren se va a la banda para poder ser atendido ahí estamos viendo el golpe se ha dado un buen golpe bueno pues al suelo al suelo no sé si al caer al caer al apoyar se puede hacer daño o ya no sé si yo creo que era para a ver si le cogían a ver si estaba bien está bien sí, Doris está bien sí, señor nos quedamos más tranquilos y el cuerpo médico también de los de las leyendas del Real Madrid que se han pegado una carrera pero a Cedo por ahí por si acaso señora quédate ahí a ver si vuelves ahora el vacile de Cedo también ovacionado por la grada sí, señor bueno ahí está jugando por la izquierda el Arsenal la Anelka que no llega recupera Xavi Alonso y se acabó final de la primera parte en el Bernabéu